El juez ha enviado a un centro de menores en régimen cerrado al alumno que apuñaló presuntamente a su compañero en Águilas este lunes. Se le atribuye inicialmente un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. Sube el paro en la región de Murcia durante el mes de septiembre. 1.265 personas se han sumado a la lista de desempleo hasta superar los 93.300 parados. Arranca la Fruit Attraction en Madrid con la presencia de más de 100 empresas de la región de Murcia entre las 1.800 de todo el mundo que participan. La cita pretende abrir nuevos mercados con América del Norte, África y Asia. Lorca conmemorará el Día de la Salud Mental que se celebra el próximo 10 de octubre con una batería de actividades. Mañana mismo se instalarán las mesas petitorias e informativas en el centro de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches. El juez ha enviado a un centro de menores en régimen cerrado al alumno que apuñaló a su compañero presuntamente en Águilas este lunes. Tiene prohibida la comunicación y el acercamiento a la víctima a menos de 200 metros. Se le imputa inicialmente un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. El agredido, por su parte, sigue recuperándose en el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia. Su evolución es favorable y ya ha pasado de la UCI a planta. Y en el Instituto Alfonso Escámez de Águilas se intenta recuperar la normalidad. Las clases continúan. La Consejería de Educación ha activado todos los protocolos para que orientadores, psicólogos y un equipo de convivencia preste ayuda a compañeros y profesores. Sensación de preocupación tras lo ocurrido este lunes en Águilas. Preocupar porque si puede pasar una vez, puede pasar más. Y te quedas con el cuerpo que dices, es que le puede tocar al mío. Lo que empezó como una rencilla hace un tiempo ha acabado con uno de los jóvenes en el hospital. Lo echaron de aquí también, a los dos, seis o siete meses. Afectando a familiares. Todo el rato llorando, llorando, porque no es normal lo que les ha sucedido y están, pues, mal. Ya todo el entorno educativo. Se te quitan las ganas de que tu hijo vaya al colegio, porque no sabes lo que puede pasar. Pero no por la parte educativa de los profesores, porque están haciendo su labor y ya más no se puede hacer. Sino por la parte de que no inculcamos a los niños un respeto y una educación. Porque al fin y al cabo es el respeto mutuo. Desde la comunidad educativa han activado todos los protocolos necesarios para tranquilizar a las familias. Pusimos en primer lugar a disposición del centro educativo los recursos personales con los que contamos. El equipo específico de convivencia escolar que hace intervención en los centros educativos cuando se da una situación más compleja. Este martes psicólogos, orientadores y el equipo de convivencia de la Consejería de Educación han apoyado a compañeros, profesores y a quien lo ha necesitado. Protocolos indispensables cuando se viven situaciones de este tipo. Cambiamos de asunto. María Ángeles Túnez, alcaldesa de Puerto Lumbreras, ha declarado este martes como testigo en el juicio por el caso auditorio. La regidora local, por aquel entonces concejala, se ha desvinculado de esta obra y ha lamentado que no se le pueda dar uso al edificio y que aún no se ha podido devolver la fianza a la empresa constructora. El expediente para ello está paralizado, insiste, a la espera de que finalice el juicio. Además, Túnez asegura que el ayuntamiento se planteará si lleva a cabo o no acciones civiles contra los responsables. Solo quiere saber, dice, lo que pasó con esa obra. También han declarado los técnicos municipales, que aseguran no haber apreciado anomalía en el concurso y haber actuado de forma autónoma. El juicio por el caso auditorio continúa. Ayer mismo declaraba otro de los procesados, el arquitecto Martín Lejarraga, quien aseguró que presentó en su momento unas meras ideas, no un proyecto, para cubrir textualmente una carencia cultural del municipio, pero que no recibió encargo alguno. También dijo desconocer que el consistorio había utilizado su trabajo para solicitar una subvención regional, aunque sí se presentó al concurso posterior, que finalmente ganó. La obra, subrayó, siempre estuvo bajo control del ayuntamiento y se entregó finalizada conforme al proyecto modificado. Y sube el paro en la región de Murcia durante el mes de septiembre. 1.265 personas se han sumado a la lista de desempleo hasta superar los 93.300 parados. Un total que, sin embargo, es el más bajo para un mes de septiembre desde el año 2008. Son también casi 200 parados menos que hace justo un año. Por sectores, los que más desempleo han generado en los últimos 30 días han sido el comercio minorista, la hostelería, los servicios a edificios, jardinería y alojamientos. Por el contrario, el paro baja en la construcción y la industria y prácticamente se mantiene en la agricultura. Pues precisamente arranca la Fruit Attraction en Madrid, con la presencia de más de 100 empresas de la región de Murcia, entre las 1.800 de todo el mundo que participan. Entre otras estará la Lorquina Basaki Ibérica. La cita pretende consolidar los mercados habituales, sobre todo europeos, y abrir nuevos frentes en América del Norte, África y Asia. Para la edición de este año, los productores y exportadores de la región disponen de más de 2.000 metros cuadrados para exposición y degustaciones. También se ha habilitado un stand institucional que reúne a las asociaciones más representativas del sector, Proexpor, Aproexpa, Fecoam y Olimpo. Fruit Attraction se ha inaugurado esta mañana por parte del ministro Luis Planas y con la asistencia del presidente regional y el alcalde de Lorca. Hay numerosas empresas y cooperativas de Lorca que tienen presencia aquí, con productos como el brócoli, el pimiento, la sandía o la alcachofa, por poner algún ejemplo. Y desde el Ayuntamiento de Lorca no podemos más que estar apoyando a nuestras empresas Lorquinas aquí en Madrid, que hacen una apuesta muy importante por la calidad de los productos, por la investigación y el desarrollo y la mejora de los mismos. Y por supuesto tenemos que seguir aspirando a seguir creciendo porque el sector primario es el sector muy importante en Lorca, a seguir creciendo en calidad, a seguir creciendo en cantidad de productos y por supuesto a seguir mejorando también la calidad en el empleo en todo el sector primario. Si tenemos en cuenta que Fruit Attraction en esta edición ya es la primera feria agroalimentaria de Europa, podemos decir que el pabellón de la región de Murcia es el pabellón más importante de Europa en cuanto a la industria agroalimentaria, en cuanto al sector agrícola por supuesto también. Más de 100 empresas, 104 empresas de la región de Murcia van a estar durante estos días, como digo, en la feria agroalimentaria más importante de Europa, con una facturación récord este año ya. Los seis primeros meses de 2022 han sido más de 1.850 millones de euros los que han producido y exportado las empresas agrícolas de la región de Murcia y por lo tanto demostrando la fuerza y la potencia que tiene el sector agroalimentario más importante de Europa. Comercial Industrial García celebrará durante este miércoles y jueves la tercera edición de ExpoCixa, la mayor feria de suministros industriales de la región de Murcia. ExpoCixa 2022 coincide con el 60 aniversario de la empresa y además supone retomar una celebración que fue aplazada ya en 2020 por la pandemia. La feria adquirirá una nueva dimensión con el doble de expositores que en años anteriores orientados a la industria metalúrgica, naval, petroquímica, de la construcción y alimentaria, entre otras ramas. Los participantes, entre los que estarán Loctite, Karcher o Siemens, podrán llevar a cabo contactos comerciales y actualizarse. El acto de inauguración tendrá lugar este miércoles a las 10 y media de la mañana en el nuevo recinto de eventos Remo de Molina de Segura. El concejal de Sanidad de Lorca, José Ángel Ponce, ha pedido un plan de choque urgente al Gobierno regional para acabar con las listas de espera, el que se ha perfilado como uno de los mayores problemas del Área 3. Las de aquí son, asegura Ponce, las peores de toda la comunidad autónoma, con más de 400 días de espera para técnicas diagnósticas y especialistas. Y todavía habría que cuantificar el montante de pacientes a los que ni siquiera se les habría asignado una cita. Unos datos que son frutos, según el concejal, del abandono de la atención primaria y la falta de facultativos en el hospital. El 40% de las personas sin cita de toda la región, insisten, corresponden a la comarca del Guadalentín. Desde el PSOE Lorquino demandan la contratación de más personal, la construcción de un nuevo hospital y un servicio de urgencias en el futuro consultorio de San Cristóbal. Que Lorca deje de estar a la cola de la sanidad pública en España es, en definitiva, lo que piden desde el partido. Además, de este plan de choque demandan que Lorca albergue el Centro Nacional de Salud Pública. Una propuesta que también hacemos y que anunciaba nuestro alcalde hace unos meses es conseguir que Lorca sea la sede, la ciudad de la región de Murcia que pueda albergar en un futuro, y si así lo acepta el Gobierno de España, para que albergue ese Centro Nacional de Salud Pública con el que, como digo, consigamos también atraer esas inversiones sanitarias y que Lorca sea también un polo de atracción para la construcción de infraestructuras sanitarias. Lorca conmemorará el Día de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, con una batería de actividades. Este miércoles se instalarán las mesas informativas y petitorias en la Alameda de la Constitución, Barrio de la Viña y Calle Corredera, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Ya el lunes 10, el Ayuntamiento acogerá la lectura del manifiesto a partir de las 8 de la tarde, con el encendido, y el domingo, comida solidaria en Restaurante Los Cazorlos, con la actuación de La Espartera. Este año, el Día de la Salud Mental, se conmemora bajo el lema «Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar». Está pensado para los más jóvenes. Se está produciendo mucho ciberagoso, mucho agoso escolar, incluso los problemas de traumas infantiles, ya sea abusos, el tema de la soledad no deseada, el tema de la adicción a Internet, a los videojuegos. Todo eso, bueno, la preocupación que tienen los jóvenes por el cambio climático de su futuro, qué va a pasar, y el desempleo juvenil, que hay muchísimo, que no pueden independizarse, que no pueden formar su…, o sea, crear su propia vida. Todo esto genera acarrea con problemas de salud mental y con trastornos mentales. Empezaremos mañana con las mesas informativas y petitorias de día 13, las vamos a poner en las columnas, en la corredera y en la viña. Luego tenemos el viernes, 7 de octubre, lo que es leer el manifiesto y la proclama que hay con referencia al Día de la Salud Mental. O sea, nos presentaremos todos los responsables de las asociaciones, así como representantes políticos de la región. Luego tenemos el día 10 de octubre, la lectura de manifiesto y proclama aquí en el Ayuntamiento de Lorca, a las 8 de la tarde. Posteriormente serán encendidos con los colores emblemáticos de lo que representa a nuestra asociación. 9 de cada 100 jóvenes tienen intenciones o ideas de suicidio. Yo pienso que es un dato muy significativo, muy importante y que todos debemos tener en cuenta y debemos implicar e involucrar, no solo a instituciones, sino también a las familias, a todas aquellas personas que puedan hacer posible una mejor atención a las personas que presentan esta patología. El Partido Popular de Lorca ha denunciado esta mañana el retraso en la constitución de Ifelor, a pesar de que las obras del futuro Auditorio y Palacio de Congresos están próximas a su finalización. Una infraestructura que de otro modo, dice el PP, no puede ser aprovechada sin un organismo de gestión adecuado con una coordinación entre CECLOR, la Cámara de Comercio, los sectores productivos locales e incluso el campus universitario de Lorca. El partido propone que se celebren al menos 10 ferias en sus instalaciones, además de congresos y otros eventos para convertir a Lorca en una subcapital regional, así lo denominaban. Por el momento, y según el PP Lorquino, solo existen los estatutos de Ifelor. Es verdad que el Pleno aprobó unos estatutos, pero se aprobaron, se quedaron ahí. Que yo sepa, no se han vuelto a traer al Pleno para la aprobación definitiva y no se ha hecho absolutamente ningún movimiento para la constitución de Ifelor. Y Ifelor no se constituye en dos días. Hay que aprobar esos estatutos, hay que ponerlos en marcha, hay que designar a las personas y hay que realizar toda la acción administrativa de la creación de la entidad, darle una sede, qué personas la componen y ponerla en funcionamiento. Necesita presupuesto. Ya está abierto hasta el 14 de octubre el plazo de solicitud del Plan Corresponsables para los días no lectivos que financia el Ministerio de Igualdad a través de la Comunidad Autónoma. Se trata de un servicio para escolares de entre 3 y 12 años que podrán participar en talleres y juegos en el marco de un espacio coeducativo de aprendizaje, relación y convivencia y fuera del horario de clases. Se presta en Navidades, Puentes, Semana Santa y la última semana de junio, entre otros casos. A la hora de beneficiarse del Plan Corresponsables tendrán prioridad las familias de mujeres víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración, familias numerosas, migrantes, monoparentales, de baja renta y aquellas que vivan en zonas despobladas. En el caso de Águilas, por ejemplo, pueden dirigirse al Centro de la Mujer para tramitar la solicitud. Será en los colegios Urci y Joaquín Tendero donde se imparta este servicio. Y la novena edición del Festival de Música Antigua de Lorca se celebrará del 6 al 16 de octubre en las iglesias de la ciudad, la Escuela Municipal de Música y la sinagoga. Además de lorquinos y visitantes, también están llamados a participar los escolares. De hecho, ya hay más de 100 inscritos. Además, el octavo aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio también ambientará buena parte de las piezas. Música que abarca desde el siglo VII al XVI de la mano del trío Iluni, el dúo de traverso barroco José Fernández Vera y Andrés Alberto Gómez, también María Ángeles Zapata, el dúo soprano-guitarra de Químico Nakako y Manuel Sánchez y otros artistas. Y este año la clausura del festival tendrá lugar en la sinagoga con un ágape como novedad de despedida. Todos los conciertos empezarán a las ocho y media de la tarde y también quiero decirles que hay una entrada simbólica de tres euros y que pueden recogerla en la Escuela Municipal de Música o en los teléfonos 968 46 29 98 o 626 36 94 37. Ahí pueden hacer las reservas de las entradas de cada uno de los conciertos. Seguimos respaldando esta iniciativa tan importante que hace que ya no solo amemos la música contemporánea y actual sino que también pongamos en valor la historia del municipio de Lorca y en concreto este año conmemorando la efeméride de Alfonso X, de su octavo centenario de su nacimiento. Es por ello por lo que tres conciertos del total irán destinados a esta figura para poner en valor esas cantigas y toda la historia del infante y posterior monarca que tanto hizo por Lorca y que tan importante es su figura para todos los lorquinos. Y atentos porque la Feria de Mediodía de Puerto Lumbreras se renueva y sale de la carpa habitual. Este año se extiende al centro cívico y a los bares y restaurantes de la localidad. De hecho, se han programado más de 20 conciertos para potenciar el tardeo en estos locales. Además, varios DJs actuarán en el Parque Augusto Vells durante el viernes y el domingo para sumar una ubicación más a esta Feria de Mediodía. Anoten, de este ambiente se podrá disfrutar a partir de la una del mediodía, de jueves a domingo, en multitud de espacios. Conciertos, comidas y todo lo demás supone desde una economía, pero además un confort también para el cliente que supone la tranquilidad de que no es una Feria de Mediodía, lo he vuelto con todo el mundo, que los chiringuitos están muy bien, pero que no es igual un servicio de restaurante que una Feria de Mediodía a mogollón, como se suele decir. La caseta municipal se mantiene con unos servicios que va a haber constantes, con una Feria de Mediodía que va a haber, con una actividad y unos grupos de música que los jueves pueden disfrutarla, igual que todos los restaurantes y todo lo demás, y con las actividades, igual que si fuera la caseta municipal que anteriormente se ponía en las ferias tradicionales. Un nuevo modelo de Feria de Mediodía que ya el año pasado, derivado de la pandemia, ya tuvimos que hacer la feria en los bares, por lo tanto, este año, dado el éxito que tuvo el año pasado, el año 21, pues con distintas reuniones, con las distintas asociaciones de Aseplu, de Hostelun, pues este año hemos querido seguir con ese modelo que el año pasado resultó bastante beneficioso. Hemos querido trasladar la Feria de Mediodía a los bares para apoyar a este sector, que es un sector estratégico en el municipio de Puerto Lumbreras y que tal mal lo ha pasado durante estos tiempos de pandemia. Vamos con el tiempo. Mañana en la región tendremos cielos nubosos con tormentas ocasionales. En el campo de Cartagena y Mazarrón habrá alerta amarilla por tormentas, brumas y vientos variables flojos en el interior, de componente este en el litoral y temperaturas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Mañana en Lorca alcanzaremos los 27 grados de máxima y los 16 de mínima. En Policlínica Dental El Campillo disponemos de la tecnología más avanzada en odontología general, endodoncia, implantología dental, regeneración ósea, ortodoncia y estética dental. Ven y aprovéchate de nuestras promociones como esta. Primera visita, radiografía, limpieza bucal y blanqueamiento por solo 50 euros. Pide tu cita y empieza a sonreír en el 968-463-752. Policlínica Dental El Campillo patrocina este espacio. Y tres planes, como siempre. Mañana pueden pasarse por la exposición de uva de mesa y productos agrarios del Bajo Guadalentín, que cumple 54 años en la Casa de la Cultura de Alama de Murcia, abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, chupinazo de las fiestas de Puerto Lumbreras con el pregón y la verbena en la Plaza Juan Pablo II. Amenizará la noche la orquesta Panther a partir de las 10 y media de la noche. Y este jueves se inaugura la Feria Outlet de Totana en la Plaza de la Constitución. Ropa, calzado y complementos a precios muy asequibles. Podrán pasarse por allí de 5 de la tarde a 10 de la noche. Lo dejamos aquí. Se quedan ahora con José Ángela Ayala y los deportes. Que descansen hasta mañana.